Hola que tal, en este video te voy a enseñar como aumentar los FPS para tu Grand Theft Auto 5 y para PC y como pueden ver aquí tengo ya la configuración que le hice bueno ahorita están bajando 20 FPS por el programa de grabación los pueden ver aquí arriba en la esquina superior izquierda y quédate a ver este video para que aprendas como optimizar tus juegos con el panel de control de NVIDIA ok, el primer paso es ir a este icono que tienen aquí abajo en donde dice mostrar iconos ocultos van a presionar y van a ver aquí la configuración de NVIDIA ok, van a presionar y se les va a abrir ahora que tienen que hacer, ir a controlar la configuración 3D van a presionar, aquí les va a parecer así como a mi yo ahorita no tengo, creo que no tengo nada configurado aquí esto es, aquí no es muy importante tener configurado configuración global así que van a ir aquí a configuración de programa ya que estén en configuración de programa les va a aparecer esto, les va a aparecer aquí donde dice Grand Theft Auto a ustedes no les va a aparecer les va a aparecer en blanco o tal vez otro programa pero ustedes van a presionar y van a buscar el juego que quieran optimizar yo en este caso Grand Theft Auto .exe GTA 5.exe este es el launcher o sea, están viendo que dice Grand Theft Auto V Launcher ese no es el Grand Theft Auto V GTA 5.exe ok, presionan y van a tener que copiar mi configuración que es la mejor configuración que he hecho he probado todas y cada una de estas opciones las he probado y esto fue lo que mejor lo que más FPS me dio a la hora de jugar ok bueno, nitidez de la imagen desactivado ok, utilizar configuración normal muestrado de fotogramas normal esto pues está en gris o sea que no está habilitado anti-lacing normal anti-lacing modo normal anti-lacing corrección gama normal aquí anti-lacing transparencia aquí van a presionar donde dice multimuestro ok en cada una de estas opciones aquí abajo aquí abajo te dice lo que viene siendo lo que viene siendo ok lo que tú estás buscando situaciones típicas de uso dice selecciona una GPU para utilizarla ah no, eso es de otra es este ok en esta parte o sea, donde muevan el ratón les va a decir aquí abajo las diferentes opciones y para qué sirven ok multimuestreo proporciona un rendimiento superior y supermuestreo proporciona calidad superior nosotros queremos rendimiento en caso de que quieras calidad pues pones calidad pero yo quiero rendimiento así que puse multimuestro ok aquí en CUDA CUDA o GPU aquí dice una configuración 3D diferente para una aplicación o un programa específico ok aquí dice esta lista contiene todas las funciones 3D con que puede ajustar su tarjeta gráfica basada en la GPU de NVIDIA al ejecutar el programa seleccionado en el paso 1 puede cambiar la configuración de una función utilizando la lista despegable que aparece junto al nombre de la función ok yo aquí he puesto a ustedes les va a aparecer esta utilizar configuración global pero van a poner esta que dice use estas GPU yo tengo la GeForce GT 1030 y van a presionar aquí y aceptar ok y bueno van a seguir hacia abajo aquí normal filtrado anistrópico normal filtrado de texturas aquí también normal aquí filtrado de texturas diferencia de LOD bueno no sé LOD negativo se llama aquí van a dar en permitir ok filtrado de texturas activado filtrado de texturas optimización trilineal activado fotogramas preprocesados para la realidad virtual pues aquí tengo la configuración de la aplicación 3D porque probé con los cuatro núcleos que trae mi PC pero no no noté diferencia así que lo dejé así eh GPU de renderizado de OpenGL en GeForce GT 1030 ok modo de control de energía máximo rendimiento preferido ese es el mejor modo de control de energía máximo rendimiento preferido esta es la mejor opción oclusión ambiental está desactivado eh si lo tienen activado no le muevan así déjenla eh optimización enlazada también normal sincronización vertical aquí es lo importante que se me había olvidado decirles en su GTA ok sincronización vertical van a ponerlo en rápido ok en rápido no adaptable ni adaptable este ni activado desactivado nada rápido ok aquí dice rápido la GPU renderiza sin restricciones de forma similar al ajuste de sincronización vertical desactivada pero no distorsiona porque los fotogramas por encima de la frecuencia de actualización del monitor se omiten ofrece una latencia similar a la obtenida con la sincronización vertical desactivada pero sin distorsiones que es lo que nos interesa también que no se distorsione la imagen al girar la cámara entonces ya con esto tendrían listo su GTA para que les vaya al máximo de FPS posible con el control con el panel de control de Nvidia y esta es la última opción eh importante también para que no se les quede en 60 FPS por ejemplo yo estoy grabando ahorita y tengo 65 FPS 64 61 cuando termino de grabar tengo más FPS se lo voy a mostrar como se los mostré al principio cuando termino de grabar por medio de una screenshot les voy a mostrar los FPS que alcanza mi computadora entonces van a presionar escape van a ir a ajustes van a ir a gráficos y aquí van a ir a sincronización vertical ustedes lo van a tener a lo mejor lo van a tener activado pero le ponen en no ok o sea desactivado y bueno yo tengo todo esto en bajo porque pues mi PC no es no es buena ok no es no es gamer ni nada de eso ok es una PC normal no tiene no tiene nada espectacular solamente tiene la tarjeta gráfica 1030 NVIDIA y 8 GB de RAM o sea no tiene nada igualmente también tiene un i3 un Intel HD i3 4400 o 4600 creo que es y pues la verdad no es una buena PC para jugar muchos juegos pero GTA te puede correr bien y si te corre bien en GTA te pueden correr otros juegos similares o no sé yo creo ok entonces eso sería todo ya aquí pueden ver como es muy jugable ok me viene a se me baja de repente a 55 FPS 50 pero es porque estoy grabando y no tengo capturadora porque pues soy pobre estoy grabando con con un grabador de pantalla de de acción el acción o el action con lo que se llama y bueno aquí pueden ver que se juega muy 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 a gusto igualmente bueno no he probado esta configuración en online pero yo creo que si va aquí en el modo historia a muchos FPS cuando no estoy grabando a 70 incluso hasta 80 FPS me va yo creo que en el yo creo que en el modo online me puede ir a 60 FPS ahora mismo lo voy a probar a ver que tal y bueno espero que les haya gustado este video y no olviden dejarme like suscribirse y decirme que otras cosas quiero que les enseñe incluso les puedo enseñar a descargar el action para que graben la pantalla de su PC o cualquier otra cosa que ustedes quieran bueno sin más los dejo y muchas gracias por ver el video y si te suscribiste también muchas gracias que me apoyas mucho así que bye bye y y Gracias.